Estos 2.000 pesos de multa que se quiere cobrar a los coferes, conductores públicos y privados es un daño a la economía nacional en general. No podría ser mayor la burla y el abuso que se quiere cometer cuando le están cobrando más del 150% del precio anterior de multa que era de 800 pesos. Pero hay que decir además que esa multa ha venido sistemáticamente subiendo por el retraso en los malbetes y antes era de 100 pesos, luego de 200 pesos, luego de 300, luego de 400, a 600 hasta llegar a 800. Ahora de un solo golpe, impuestos internos, donde parece que la gente no tiene conciencia ni tiene ningún tipo de respeto por la economía de las familias dominicanas, pretenden cobrar 2.000 pesos de multas, con lo que en un solo día, en un abrir y cerrar de ojos, desde el lunes a las 12 de la noche se van a estar ganando más de 2.000 millones de pesos por multas nada más. Estos insumos... Estos insumos...